Buenos días, amigos. Son las 9 de la mañana, las 8 en la Comunidad Canaria. Huelga a BEMUS de controladores aéreos y hoy sabremos qué días y cuántos. Y además, en el horizonte planea la amenaza de otra huelga más, la de los transportistas por carretera, que están muy enfadados por el anuncio de la tasa de 10 céntimos por kilómetro en autopistas. Y esto nos debería hacer reflexionar un poco en lo que pasa entre nosotros con la huelga y su regulación. Tengo mucho gusto en saludarle de nuevo, don Agapito Maestre. Bueno, igualmente. Buenos días, don Ramón. Celebro verle a usted también, don Pablo Castellano. Es compartida la satisfacción. Sí, bueno, bueno. Qué alegría. Doña Cristina Cifuentes, buenos días. Buenos días, encantada. Don Orbez Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo que decirle que luego hablaremos del asunto de los toros, que me gustó particularmente un fragmento muy breve de su discurso en el Parlamento Autonómico de Cataluña cuando les dijo a sus señorías no quiero volver a verles comer foie. Esto me gustó mucho. Tanta hipocresía, al final hay que ponerla encima de la mesa. Nada, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo no sé si a ustedes les parece que esta nueva doctrina sobre la justicia de lo injusto merece algún comentario porque a mí me ha dejado perplejo. Yo lo he interpretado, porque tengo propensión a ser más bien bonancible, lo he interpretado como una especie de confirmación de que efectivamente hace falta una ley que regule esto, porque si no, ¿qué es eso de que una huelga legal es legítima aunque sea injusta? ¿Pero esto qué pasa? A ver, don Pablo. Esa es la empanada mental. La empanada mental es decir que una huelga es ilegal y por tanto es legítima y luego decir que es injusta, innecesaria e improcedente. Es injustificable. No, no es legítima, porque la legalidad es la apariencia y la forma, pero la legitimidad viene no solamente por la apariencia, sino por la finalidad, por el modo de desarrollarla y por los bienes o males que pueda acarrear. Pero claro, es lógico que el ministro de Fomento no tenga por qué andar con estas exquisites. El ministro de Fomento quiere ponerle una vela, aunque estemos hablando de aviones, unas alas a los controladores y otras alas a las compañías aéreas y otras alas a los hoteleros y otras alas a quien sea para no mojarse. La huelga es absolutamente un derecho que si se ejercita lógicamente cumpliendo los plazos nadie puede decir nada de ello. Ahora, no nos paremos en la huelga. El tema de la huelga no me importa, me importa el conflicto más. La huelga evidentemente es un derecho de los trabajadores, pero los servicios mínimos es una obligación también de los trabajadores. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Mucho cuidadito con las metáforas taurinas, ¿eh? ¿Qué es eso de que bien se ven los toros desde la barrera? A ver, ¿qué es esto? Aquí todos somos muy taurinos. Bueno, creo, por lo menos, don Agatito, yo creo que es el más taurino de todos. Casi me gana. Don Albert. Sí, yo creo que lo que ha pasado aquí también, viéndolo un poco desde la distancia, es que Pepiño Blanco, con gran habilidad, ha cogido un colectivo, pues bastante, un rival bastante fácil, fácil y torpe en este sentido. Desde el punto de vista de la opinión pública. De la opinión pública. Porque es un colectivo que levanta este pecado nacional que es la envidia, ¿no? Es la tristeza del bien ajeno considerado como mal propio, déjese. Muy propio en este país, por otra parte. En todo caso, coger un colectivo de 1.800 señores que cobran de media 300.000 euros anuales y que se les pretende rebajar el sueldo o diversificar el empleo, y cogerlos y hacerlo en agosto justo con la tentación de que caigan en el anzuelo y hagan la huelga, pues yo creo que Pepiño lo ha hecho muy bien. Ha sido una operación maquiavélica muy bien trazada. Y los otros señores, ayer escuchábamos a su portavoz y decían es que nos han empujado a la huelga. Y digo, hombre, y tanto que nos han empujado. Habéis picado el anzuelo, pero clarísimamente. Entonces yo creo que ahí lo que hace falta, evidentemente, el derecho regular, el derecho a huelga una vez por todas, pero hay que ser valientes. Sabemos que los sindicatos, no todos, pero los mayoritarios son reacios a hacerlo, pero los sindicatos mayoritarios, algunos están dispuestos a aceptarlo. Ahí los partidos nacionales tendrían que ponerse las pilas, tanto eso como el PP, para aprobar eso algún día, y no solo decirlo, sino hacerlo, y a partir de ahí garantizar los servicios mínimos. En esto y en tantas cosas. Los dos grandes partidos cubren el 90% de las cámaras representativas. Ocupan, ocupan. Tiene toda la razón Albert cuando dice que necesitamos una ley de huelga, pero yo le aseguro que esa ley de huelga no se va a hacer, porque aquí estamos dirigidos por el duopolio, el bipolio sindical, de carácter revolucionario, que es Comisiones Sobrieras y UGT, que dijo hace ya muchos años que la mejor ley de huelga es la que no existe. ¿Cierto, Pablo? Es así. Y es así. Entonces, para los sindicatos revolucionarios, la mejor ley de huelga es la que no existe, y no va a haber ley de huelga. Pues entonces no la habrá, porque si los sindicatos dicen que no tiene que haber Zapatero, no la va a hacer. El malestar es muy grande en el colectivo, la gente está muy cansada, estamos muy hartos, hemos tragado carros y carretas durante seis meses, la opinión pública se nos ha puesto en contra únicamente con la justificación de los salarios, porque no han tenido nada más real que hayan podido demostrar, es únicamente porque ganamos dinero, se nos ha puesto a los pies de los caballos, se nos han quitado derechos laborales, se nos está discriminando, se nos impide conciliar la vida familiar y laboral, ahora mismo somos números y no personas para ENA. No, no, yo defiendo sus retribuciones. La defienda pública es en tierra, porque todos los trabajos son iguales. Pero también es verdad que el trabajo que comporta la adjetivación de servicio público, si tiene una remuneración especial, porque tiene una limitación de sus derechos. Yo no puedo hablar igual de la huelga de un asistente sanitario que de la huelga en un momento determinado del médico de guardia, ni puedo hablar igual de la huelga de un controlador aéreo que de la huelga en un momento determinado, por dolorosa que sea para los madrileños, del conductor del metro. Usted cobra unas cantidades que yo se la he diciendo, usted tiene que aceptar que en base a esas cantidades que usted cobra, usted no tiene derechos a ejercer igual que los demás, porque además lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero eso necesita también... No hay ningún derecho ilimitado. Pero esto tiene que tener, en el caso concreto de los controladores, un soporte legal. Sí, el derecho de protesta del trabajador frente a unas condiciones no asumibles o dañinas, se compensa lógicamente con la posibilidad de ejercer... Pero, al mismo tiempo, el servicio que usted presta, como no lo presta al empleador, sino lo presta usted al usuario, tiene que tener unas limitaciones. Y con esta práctica elemental de racionalidad, cuando se anuncia una ley de huelga, se sienta uno en la mesa y establece no solo unos servicios mínimos, sino que son unos comportamientos que llevan incluido el que al usuario no se le puede hacer víctima. Pues, francamente, al personal le cabrea. Esta es una cuestión de justicia inmanente. Efectivamente, nadie discute que no lo estén trabajando. Y probablemente sea justísimo, probablemente sea mucho más injusto los 20.000 euros que cobra la señora Leire Pagín por hacer lo que hace. Incluso lo recobamos nosotros aquí para acompañar a don Ramón. Pero lo cierto es que... O la señora esposa del señor Montilla. ¿Cuántos cargos tiene la esposa del señor Montilla? Unos cuantos. Unos cuantos, ya ha perdido la cuenta. No sé cuántos. Pero en ese sentido, yo creo que en el fondo decimos lo de los salarios no tiene que ver, pero en el fondo vemos que sí que es lo que molesta. Entonces, yo insisto en lo que decía Ramón. Es decir, hay un convenio. Se ha firmado unos empleadores y un empleado. También lo hay, por cierto, en Francia, en Alemania y en otros países. Sí, pero los convenios no son palabra de Dios. Eso no se podrá solidificar. Pues se renuevan. Ese es el tema, claro. Sí, pero porque hay... También a los funcionarios públicos tienen un convenio, y también tienen derecho a hacer huelga. Y ya la han hecho y la van a hacer. Los funcionarios públicos no han hecho huelga, ni la van a hacer, ni tienen derecho a hacerla. Los funcionarios públicos, el otro día, bueno, el otro día no hace ya unos meses, salieron... Bueno, son trabajadores públicos, los servidores públicos. Pero es diferente. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que decía Pablo es la clave. Es decir, es el plus de responsabilidad de aquellos que tienen una función que es servicio público, que es fundamental, que en este caso, además, es de un país que es el segundo país que recibe más turistas del mundo. Entonces, para el turismo, en agosto, bloquear los aeropuertos de España es una mala jugada para todos los españoles. No solo para los que los usamos para ir de ocio o de trabajo, sino para los que viven de eso. Entonces, yo creo que ese es el meollo de todo esto. Es decir, no podéis hacer una huelga en agosto porque os vais a cargar a este país, o porque vais a ayudar a cargarse más al país. Y en todo esto es verdad que lo que queda tapado, y por eso decía yo la jugada maquiavélica de Pepiño, es yo acabo de pegar un recorte, el mayor recorte en infraestructuras, que va a dejar a mucha gente en la calle. Eso sí que va a dejar a mucha gente en la calle. Estamos hablando de esto. Porque no va a crear trabajo. Habría una pregunta. ¿De cuánto es el recorte? ¿El recorte de Pepiño? Pues se habla de 100.000, de 100.000 euros, de 100.000 millones de euros. De 100.000 millones de euros. Es que, claro, es que al lado de ese recorte se van a destruir mañana 28 millones de euros en vacunas indebidamente compradas, que a mayor en Trinitat te englorian. Y entonces, claro, es que, claro, cuando queremos... La casa grande por un lado y por el otro pequeño. Claro, es que... La estupenda gestión de la que quieren ponernos como candidata en Madrid. Es predicable todo lo que hemos dicho respecto de la huelga de controladores. De la amenaza, cierta. La amenaza es cierta. La concreción de la amenaza todavía es hipotética. De los transportistas por carretera. Los transportistas, además, si es que les acaban de subir el carburante, realmente están llevando a la población civil, al ciudadano de a pie, a un límite que vamos a llegar todos a la rebelión. Son un gobierno gastador y recaudador. Realmente un desastre. Yo creo que se puede producir, se está produciendo, de hecho, un problema en este país, que es que ahí, de la pirámide, digamos, poblacional, hay un 25% aproximadamente, se calcula, que está sosteniendo este país. Que son esas clases medias, que son los que se atreven a tirar adelante una empresa, ser autónomos, los trabajadores que cobran un sueldo medio. Esa gente está sosteniendo a los parados por un lado, a la función pública por otro, a los políticos por otro, a las pensiones, lógicamente, y me parece bien por otro. Y sostienen todo eso. Y encima, a los que están levantando este país cada día, que levantan la persena por la mañana, simbólicamente o literalmente, les ponemos impuestos para agravar, además, el consumo, porque al final el transporte es logística y va al producto final, y está agravando el consumo. En plena crisis de consumo y de confianza, literalmente, que se rompan un poquito la cabeza para ver cómo incentivamos a que estos señores no cierren el negocio. Es que además, si tú tienes un camión, mi querido amigo, tú primero pagas un impuesto de circulación, segundo pagas unos impuestos en la gasolina, y ahora vamos a pagar un impuesto de gasolina. Entonces, claro, lo que dice tú es... Dime usted, si no se trata tanto de que usted redueva, se trata de que no despilfarre. Pero en materia de despilfarro, este gobierno todavía no ha tomado ni una sola medida que la podamos calificar de medianamente sensata y debidamente articulada con el resto de las piezas del dominio. Y sí, hay que añadir un problema más, un problema más que también procede del gobierno, y hay que decirlo también, y de los grandes bancos, de los bancos, los bancos que no conceden un crédito a nadie, o sea, que estas flotas no se pueden... Un señor tiene un camión y quiere aumentar, no puede, no puede pagar. No, no, es que los bancos en esto... Esto es importante y hay que... No es el buen nombre de la banca española. No, 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 es que hay que insistir en eso. La llamada democracia formal actual es una forma de presentación de una auténtica bancocracia mundial. Totalmente. Totalmente. Ponen un impuesto a la banca, en todo caso, ¿no? En vez de a los transportistas. No, por lo menos que les digan, oiga, den ustedes el dinero. Sí, pero además que al final los ricos que van a estar saneados son los de la banca. Todos los demás... Son los únicos. Un pequeño comentario de lo que decía Blanco, es decir, en su comentario dice que tenemos que buscar la manera de sufragar los gastos de conservación de las carreteras. Y entonces, cuando nos venden la subida de impuestos sobre los hidrocarburos o el impuesto de circulación, ¿qué están haciendo con ese dinero? Eso no, es decir, para los caminos vecinales. Claro, es que el argumento teórico de ese tipo de impuestos no es que sean finalistas, porque la ley no lo hace finalista, pero sí que se dice, hombre, esto es para conservar las carreteras, no sé qué, pero es que estamos pagando tres veces lo que va en las carreteras con los impuestos. Es la gallina, los huevos de oro, con los hidrocarburos, los impuestos de circulación y muchos otros, se están pagando muchas otras cuestiones que no son carreteras. No, pero el problema no. El problema es cuando vas analizando la conciencia de cómo enseguida del poder buscas... El negocio. La ficción jurídica para empezar a derivar. Pero claro, el problema es que eso de las carreteras da para mucho. Tengo que decirles que ayer se supieron las cifras del paro estimado en términos de Instituto Nacional de Empleo, de INEM, de afiliaciones al INEM, pero ahora ya ha habido nuevas reacciones. Nos lo cuenta Eva Pareja. De nuevo la coyuntura salva las cifras del paro durante el mes de julio. Las mayores contrataciones realizadas en este mes por la temporada estival han permitido que el desempleo vuelva a bajar y lo haga por cuarto mes consecutivo. Allá Almunia lo manipulaba, no digamos Caldera. Caldera llegó a hacer una cosa inédita. Lo del Típex. Sí, no, no. Llegó a... La gente desempleada que está en los cursos de formación no cuentan como desempleados. Por lo tanto, yo este dato que los servicios públicos de empleo sacaron ayer y después... Y los de los seres. Claro. Agapito, los de los seres. Yo tengo aquí... De esto estoy informado. Tengo como 20 folios, ¿no? Se han precariado. Y cuando llegue el 15 de septiembre, ¿eh? Vemos la realidad penosa. A mí lo preocupante de estas declaraciones, más que el dato en sí mismo, que es positivo, yo al margen de entrar en si se maquillan o no, lo que creo que hay que mirar en estas cosas son las tendencias. Y si están maquillados ahora, están maquillados el mes pasado. Es decir, la tendencia que baje un 76.000 personas yo creo que es positivo. Y que bajen los últimos meses también. Bien, ahora, eso que nos va a deparar en otoño, con los recortes de pepiño en las infraestructuras, con el IVA que ha caído, como decía Pablo en Picado, venta de coches y motos importantes para la industria y los puestos de trabajo en este país. Los transportistas, que ya veremos, que les va a caer también su dosis. Tenemos también, no hay que olvidarlo, porque además hoy antes de entrar me lo recordaban algunas personas aquí a la puerta, los autónomos se nos olvidan, los autónomos no salen. Pero autónomos en este país, que es la pequeña empresa, el comerciante, el taller, el no sé qué, ¿cuántos no cesan su actividad? Pues miles y miles cada año. Y esos son uno o dos empleados de personas repercutidas también por eso. Entonces, realmente no hay cuatro millones y medio. Hay cinco millones y medio, seis millones de personas paradas, literalmente, con un crédito cerrado de los bancos que no les permite poner en marcha negocios, que no crean nuevos empleos y con los recortes que vienen. Por tanto, yo creo que los datos son de verano, propios de un país, insisto, que es el segundo país del mundo en recepción de turistas, pero venimos un otoño calentito. Y a mí, para acabar, me preocupa mucho la obsesión y las prisas por engañar a la gente. Oiga, basta ya, es decir, la crisis saldremos cuando los datos digan que estamos saliendo, pero con cuatro millones y seiscientos mil parados, con el crédito cerrado, uno no puede decir que salimos de la crisis. Las oficinas del INEM no cierran en agosto y siguen estando tan llenas como a lo largo del año. Junto al paro, una de las preocupaciones de los españoles son las pensiones. El PSOE lo sabe y por ello ha difundido en Zaragoza un panfleto en el que culpa al PP del recorte de las mismas. 430.000, esta es la cantidad de folletos que el Partido Socialista ha repartido por los buzones zaragozanos para explicar cuál es la política económica del gobierno. En ello se asegura que los jubilados no perderán poder adquisitivo porque una paga de fin de año cubrirá las desviaciones del IPC sobre la subida de las pensiones. La reforma laboral es que esta última información es terrible. Se ha cebado este gobierno en echar a la gente. Es decir, no hay... La ley esta que todos esperábamos que iba a ser estupenda, la ley general de empleo, una ley que transformase el mercado de trabajo, etc., solo se fija en un punto que es terrible. Es en aquello que no le interesa a nadie, que es cómo se despide a los obreros, a los trabajadores. Es decir, esto es lo más terrorífico que se ha hecho. Es decir, oiga, pues mire, usted no será tan difícil despedir cuando hay 4 millones y medio despedidos. No lo sé, es que... El superávit, lo que están haciendo es no ingresando todo lo que deben, con lo cual ese fondo cada vez se está reduciendo más. Una cosa, respecto a las pensiones y otras cosas que se hablaba antes. A ver, estamos en una crisis, seguramente la crisis más fuerte que ha pasado España en los últimos 50 años y todo el mundo prácticamente. Entonces, en un país normal, donde se redujera aquello que no es importante ni prioritario, donde se hiciera una reforma del Estado, de las administraciones, del Estado autonómico, de muchas cosas, donde el Estado fuera el primero en poner encima de la mesa una serie de reformas, que finalmente se congelaran las pensiones un año o dos, creo que la inmensa mayoría de españoles que se congelaran, Esa tiene que ser, yo no estoy de acuerdo, la última de las medidas. Las pensiones no hay que tocarlas, hay que tocar todo lo demás. Pero me has escuchado... Hay que quitarlas los teléfonos móviles. Pero Cristina, no me has escuchado. Pero no, las pensiones no se pueden tocar. Escúchame, escúchame, he dicho, cuando se hagan todas esas reformas, los españoles hemos demostrado, y los pensionistas en concreto, que todo el mundo estaría dispuesto. El problema es que por arriba no se hacen los deberes. Y por abajo pagan el pato funcionario... Yo creo que no habría que llegar ni siquiera a tocar las pensiones. Bueno, sí, pero claro, a mí también me encantaría que no se tuviera que tocar nada. Estoy poniendo el supuesto de que no me parece bien, lo digo de entrada. Pero el problema aquí, el drama, es que no se toca nada por arriba. La burbuja política continúa. No es una burbuja inmobiliaria política de este país que se ha vuelto loco descentralizando y duplicando y triplicando cosas. Y ahora resulta que lo que hay que tocar son las pensiones. Ese es el problema verdadero que tenemos. Porque mira, en Grecia, que están como están, pues han tenido que tener en vez de 930 ayuntamientos, han quedado en 300. Los han quitado porque no tienen para pagar los ayuntamientos. Aquí seríamos capaces de reducir de 9.000 ayuntamientos a 4.000, que las 17 comunidades autónomas tuvieran ventanillas únicas. O sea, ¿seríamos capaces de eso? No. ¿Por qué? Porque no solo el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni los nacionalistas, ni nadie, están dispuestos a la partidocracia a renunciar a un punto en cualquier comunidad autónoma. Y si no... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí que estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Cristina, tus compañeros en otras comunidades autónomas hacen lo mismo, o en el Ayuntamiento de Madrid también tienen déficit. Perdona, pero mis compañeros del Partido Popular precisamente se han propuesto la reducción, en el sentido que tú estás diciendo, de reducir algunos ayuntamientos o de crear mancomunidades. O sea, eso es una propuesta que está sobre la mesa. Que se quite, por ejemplo, los consejos comandales y diputaciones. Pero si nosotros no gobernamos en Cataluña, ¿qué me estás diciendo? Pero vota a favor, no votes en contra de quitar cosas innecesarias. Es decir, quitar cosas innecesarias hay que hacerlo en todos sitios, en todas las comunidades autónomas. Yo estoy completamente de acuerdo. Y esa es la reforma verdadera que tiene que hacer España, plantearse si es sostenible económicamente este país. Bueno, una situación... ¿Es verdad o no es verdad lo de los bolis caídos? Bueno, en primer lugar decir que huelga en la huerecil no puede haber. No puede hacer. Por lo tanto, nosotros pensamos que no. Nosotros lo que estamos convencidos es que es el resultado de un hartazgo, de una enorme desmotivación. Y además, perfectamente entendible. Porque, al igual que a la Guardia Civil, se les ha homologado, se les ha tratado igual que a otro funcionario cuando ha habido que recortarnos el sueldo, no nos tratan de esa misma manera cuando de homologar nuestras condiciones laborales se trata. El problema es que la Administración, que la propia Dirección General de la Guardia Civil, a lo mejor valora más al que se pone detrás del cambio de arrasante que el que se pone antes. Y ese es el problema. Y ese es el problema. Un buen guardia civil no equivale siempre a la fórmula matemática buen guardia civil, muchas multas. No, no. Buen guardia civil es otra cosa. Y es el que se pone antes del cambio de arrasante aunque se vaya a su casa sin ningún punto y el que se pone detrás se lleve 100. Claro. es que veo que usted se deja a preguntar por el resto de contertulios. Yo, por supuesto, faltaría más. Yo es que no solo no he puesto más de acuerdo sino a mí me parece que nos estamos volviendo locos si esta sociedad acepta que el ministro ponga una especie de retribución por puntos en función de las sanciones. O sea, eso me parece de dimisión como mínimo en cualquier país decente de un ministro que aproveche. de las denuncias de las denuncias que alguna multa se acaba por no pagar. De las denuncias pero ya me parece una locura que aceptemos eso como normal. No puede ser al margen de las que se pongan de cómo actúa la Guardia Civil de sus derechos no se puede aceptar en democracia que lo que se prime sea sancionar a los ciudadanos de denunciarles en función de unos puntos. Es evidente que lo que se va al garete es la imagen de la Guardia Civil lo que se va al garete es en un momento de crisis de confianza en las instituciones ahora más cabreo todavía a los ciudadanos que una multa hoy en día es una hipoteca porque al final la gente no tiene ni para pagar la hipoteca imagínate si te sancionen la sensación que va a tener pues van a pagar justos por pecadores yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía del aprovechamiento que ha habido de la condición militar de la Guardia Civil es decir ¿por qué un Guardia Civil que por cierto tienen buena imagen en la mayoría de ciudadanos es un cuerpo muy valorado ¿por qué en cambio tienen esta retribución distinta? ¿por qué por ejemplo el señor Rubalcaba ha expedientado incluso ha expulsado de la Guardia Civil a compañeros que se han manifestado o han ido a un acto y se ha considerado que era un acto sindical Rubalcaba se escuda en las cartas de arrepentimiento de los etarras para justificar su traslado a Nanclares de Oca los que amenazaban a Joseba era gente de Batasuna que decía ya te pillaremos ya te cazaremos qué barbaridad yo quiero hacer una observación al ministro del interior esa estrategia de detención detención y detención es compatible con otra estrategia que ha utilizado el gobierno y sigue utilizando según declaraciones del propio presidente del gobierno hace dos semanas en el diario El País que es la estrategia de la negociación con una banda terrorista Rubalcaba a salir a decir somos los que estamos llevando esta operación pues es un comportamiento tan absolutamente deshonesto tan carente de ética en un tema tan sensible como ese que a mí repito me produce una auténtica repugnancia esta clase de comportamiento yo creo que la estrategia de Rubalcaba y Zapatero ahora es el dividir y vencer dentro del mundo de Tarras están intentando hacer buenos y malos pero claro a mí me parece bien que todas las estrategias que se sigan dentro del Estado de Derecho que respeten a las víctimas del terrorismo a la ética de este país y al respeto a los ciudadanos me parecen bien si van a ir a detener más Etarras y acabar con estos señores en la cárcel el problema es cuando se superan ciertas líneas rojas y las líneas rojas para mí son estos formularios como si fueran formularios para apuntarse a cualquier curso donde dicen que se arrepienten y hablan de daños colaterales de ese lenguaje tan infumable entonces a mí eso es lo que me preocupa que aquí hay una estrategia y dicen oye ¿por qué no nos cogemos esto del arrepentimiento y esto justifica un mejor trato y a ver si os enfadáis con los otros Etarras y no sé qué pues eso me parece muy mal porque claro tenemos en este país más de mil víctimas de ETA bueno más de mil muertos de ETA muchísimas más víctimas familias y luego también el propio Estado de Derecho el mensaje que se lanza aquí es de poca seriedad es decir aquí estos señores vamos a negociar con los buenos los malos les vamos a dar caña a los buenos que los buenos son estos que tienen más de 20 años de cárcel o presos que han matado a gente pues vamos a ver si los dividimos a mí me parece que el Estado de Derecho no es negociable y menos con ETA es que hay un tema que se nos olvida a veces con el tema de ETA o sea hay asesinatos son asesinos comunes pero hay un bien jurídico a proteger también por encima que es el propio Estado es decir estos señores no matan porque son unos psicópatas solo y tienen una enfermedad matan porque quieren reventar la convivencia y la democracia en España eso penalmente está reconocido en el Código Penal porque se habla de cumplimiento de interés o se subió a 40 años la pena o sea hay un bien jurídico a proteger por encima también del propio asesinato común y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se actúa con estos señores con más celo incluso que cualquier asesino y aquí pasa lo contrario que tienen beneficios por encima de los presos comunes o sea tiene que ser al revés en todo caso o sea tiene que ser al revés o sea tiene que ser al revés o sea tiene que ser al revés o sea tiene que ser al revés